Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Jorge Suárez Moreno fallece a causa de la crisis de salud. Colegas y artistas se despiden del locutor por redes sociales. Quienes lo conocieron destacaron su personalidad arrolladora. Se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Jorge Suárez Moreno, un reconocido locutor, quien actualmente laburaba en la estación Radial La Bruja. Suárez batallaba contra la crisis de salud. Colegas, artistas y personalidades de la pantalla expresaron su pesar a través de las redes sociales. También publicaron un video en donde recopilaron los mejores momentos compartidos con el locutor, al que recuerdan como alegre y divertido. Estamos orgullosos de haber tenido en nuestro equipo a una de las voces más extraordinarias. Además le dedicaron una serie de tuits. Uno de los mensajes destacan muchas cualidades de su personalidad. Tu manera única de contar chistes, tu reporte del clima, tus frases motivacionales, tu manera de bailar en cabina, tu forma de hacer que todos, tanto en el estudio como del otro lado, nos contagiemos de una buena energía, positiva, llena de alegría. Jorge trabajó en varios radios del país, sumó 25 años de trayectoria y fue la voz oficial de importantes marcas del país.